pero que la vas a grabar ya siempre te quería intentar algo poquito no sé si has visto lo que lo que se está poniendo en las redes sociales es algo nuevo estoy mirando poquito que no me lo vas a creer pero yo estoy sorprendido de lo que estamos viendo en las redes sociales míralo míralo sólo mirar mi mira el vídeo y el punto es que te dijan que yo te lloro no veo un poquito te das cuenta que te das cuenta sobre esto las cuentas sobre pero si esto se emocionó la baluma dejame hablar sabes quién es este personaje sabes quién es fíjate que yo el día de hoy amanecés sorprendido de lo que de lo que estamos viendo en las redes sociales y el propio maluma barroco maluma maluma reaccionó al video de barroco la cumplirá la sueña maluma la la famosa la reacción sí obviamente barroquito pero es que quién va mira barroco en una hora trescientos mil millones de vistas tiene barroco puedes creerlo barroquito y fíjate barroco y fíjate barroquito de que me metí a investigar y si es el propio maluma barroco es el maluma barroco y yo creo de que espérate barroquito mira pues y yo creo de que él con mucho gusto va a aceptar un dúo contigo barroquito va a aceptar una colaboración contigo barroquito no diga yo a toda la gente que la que las sueñas se cumplan porque la maluma no es la cualquiera persona es la famosa la famosa me la reacciona a la mi barroquito la maluma toda la gente que me la me la critica tiene la envidio de mía y ahora la maluma me la quiera me la quiera llevarla con ella la maluma me la reacciona tal vez que era la la dua con amiga sorprendido de lo que no sorprendido estamos de lo que no 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 la maluma que caller esperate para mentoring francés fabracito no es bueno emocionarte ya que fabracayo he helabraco p can gracias ven par rain tun entonces Maybe